¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Sarraf, estamos en un nuevo video de Axie. Hoy vamos a hablar de que para mí es otro de los problemas. Sé que estoy trayendo mucho video con reflexiones, con preguntas, con situaciones que yo creo que para mí son un problema pero de verdad me parece que tienen que cambiar de cara a la próxima season porque son cosas que uno va anotando y que sobre todo por el feedback que veo de la gente. La gente que me comenta en twitter, la gente que me comenta en youtube, de cosas que están cansados de ver en el juego y en este caso son las runas. Todos saben que la era anterior, perdón, la season anterior y creo que la anterior también habían empezado a regalar una runa gratis al principio de cada era. ¿Qué hacía esto? Te ponía un poquito a la par, o sea la persona que tenía solamente una composición, por ejemplo, no sé, si vos te compraste la composición de Triple Elite Load, por ejemplo, de planta, te ponía en la posición de yo sé que tengo este Axie y sé que es mi carry. Yo puedo armar una composición, en la era rara jugaré con lo que me salga, o sea con alguna runita rara que tenga, capaz que no es muy óptima esa composición, pero bueno, mi composición es para lo que me alcance y es con lo que puedo jugar y voy a jugar toda la era. ¿Bien? Porque no todo el mundo tiene el presupuesto y tiene la espalda y se lo toma de forma competitiva y es un pro player y gana jugando el juego. Hay gente que simplemente se compra una compo y la va jugando durante las eras, capaz que recupera un poquito, capaz que gana menos, más, etcétera. Pero después está la gente que a esas runas les beneficiaba, por lo cual a mí me choca muchísimo que la gente se queje cuando hay Axie gratis competitivos, o sea, que los Axie de Tartar sean competitivos, o sea, Benoki y Momo, sobre todo Comodoro no tanto, tuvo su día de éxito, pero no tanto. Y sobre todo de las runas gratis, por una cuestión de que es el típico que saquen las runas gratis, así las runas salen más caras y yo puedo venderlas con más caras, pero es como que te estás cagando en la competitividad de todos. O sea, el que juega con una sola composición le daban una runa épica, si tenía Triple Little Old de planta, por ejemplo, iba a sacar el Miracle Leaf, creo que se llama la runa, si no me equivoco, y iba a jugar con su Axie todo contento, o capaz que esperaba y capaz que sacaba Miracle Leaf y la crafteaba y después con esa runa se sacaba el Leecher porque tenía un bicho y le molestaban las compas de sustain, o sacaba alguna otra cosa, qué sé yo, o sea, sacaba un pangolín, sacaba cualquier otra runa, o sea, cualquier otra runa que te sirva. En era mística lo mismo, se daban una runa gratis de las místicas, normalmente la gente solía sacar las stands, pero podía llegar a sacar cualquier otra, y eso ayudaba al jugador, sobre todo el jugador de la menor cantidad de recursos, que a día de hoy, o sea, estoy grabando este vídeo literalmente el 4 de septiembre, ante último día de season, o sea, quedan 24, 36 horas de season, casi un poquito menos, creo que 35 para que termine, y a día de hoy, o sea, un Gloomy Day vale 40 dólares, vamos a ver todas las runas místicas, Gloomy Day es 40 dólares, en Celestial Might vale 9, Joto, Hertha Fusion vale 12, 10, tenemos Last Stand que vale 25, Collect and Protect 27, pero es una cuestión de que por qué, a ver, si yo con 27 dólares puedo armar una composición entera, ¿por qué? Para que una runa que me va a servir las últimas 36 horas de season, pero ahí no me vengan con la boludad de que se puede usar en offseason, en offseason, no, es competitivamente apta para la season, ¿bien? Te sale 27 dólares, puedo armar equipos literalmente, por ejemplo, un equipo de Jinx, yo estuve buscando, les voy a explicar acá un poquito, tenés Inkling y Tadpole, tenés 4 Potential Points de PES, con lo cual puedes poner un Jellyfish, que eso no lo vimos, pero a ver, los Champs entran exactamente en la misma, tipo un Jellyfish te sale 8 dólares, cuando el Axie, tipo el Axie, que es un NFT de por vida, sirva o no sirva, sea más o menos meta, eso es un NFT de por vida, te está saliendo 3,26 el Flutter Place, no tiene sentido, y no es tan malo, o sea, si se pueden pensar, tiene Inkling y Tadpole, acá lo puse con 4 Potential Points de bicho, para poder poner el Snail, Snail Gu, ¿se llama? A ver, Mystic, bicho, acá, el Lazy Snail, 6,68, te sale el doble que el Axie, ¿bien? Entonces, cuando me invitaron al torneo este de los 15 dólares de presupuesto para armar una compo, dije, wow, se puede armar con posiciones muy baratas, o sea, tenemos el concepto de que armar una compo es caro, te va a depender también de la persona, de que si 15 dólares es mucho o es poco, pero realmente puedes armar una compo con esperanza competitiva, por decirlo de cierta forma, no tengo una compo de top 1, por favor, tampoco, si sos buenísimo, capaz que lo encontraste, sí, te armaste una compo de top 1, pero normalmente lo que veis, puedes armarte una compo de top 200, top 300, top 500 para arriba, vamos a dejarlo en top 500 para arriba, ¿bien? Tranquilamente, dependiendo de cómo gira el meta, si subes, si bajas, si es para era mística, si es mejor en era épica, si es mejor en era rara, ¿sí? Depende de un montón de factores, pero en alguna era, por lo menos, vas a estar arriba del top 500, entonces, y vas a poder farmear tus SLP, vas a poder craftear, etcétera, pero ¿qué pasa? O sea, mucha gente, qué sé yo, yo estoy seguro que con 15 dólares te puedes armar una compo bastante buena, o sea, si te ponen a pensar, este reptil no es malo, tiene los 4 potential points de bicho para poner el Lazy Snail, tiene 4 potential de pez para poner, por lo menos, un Jellyfish en Tadpole o en Inkling, después tiene Papi, que es una carta que necesitas, es un Dusk, por lo cual vas a poder ponerle, ¿cómo se llamaba? O sea, fue Wicked War, la runa de Dusk, que es bastante bueno, lo puedes jugar con Moonlight, lo puedes jugar con Gloomy Dice también, que vimos que vale 40 dólares, o sea, no tiene sentido, nos ponemos a ver y hay un montón de Axies que son buenos, este, por ejemplo, tiene Garish, ¿está bien? Tiene cactus y tiene Gecko de ojos, pero tiene Garish, o sea, y así como esto hay un montón, pero un montón de Axies que nosotros podemos ver, que podemos buscar, o sea, van subiendo cada vez más de precio, acá, por ejemplo, lo tenemos el filtro, pero con 5 potential de bicho, ¿por qué? Porque los bichos no tienen 4 potential nunca, ¿bien? Entonces, fíjense que este, por ejemplo, por 5 dólares tiene Cupid en la espalda, que al final te da un poco más de supervivencia, tiene Papi en los ojos, que no es una carta muerta, tiene Clamshell, que es la peorcita de todas, pero bueno, o sea, dentro de todo le pones un Retain o algo por el estilo. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos Tadpole, tenemos Inkling y tenemos 8 potential de pez, para poder poner 2 para Light Jellyfish, ¿bien? Para poder poner 1 en Tadpole y 1 en Inkling, en el mismo Axie, tenemos este reptil, que bueno, tiene Martín Pescador en la espalda, tiene... ¡Ay, no me acuerdo! ¡Se me fue el nombre ahora! Esperen que voy a entrar para fijaros el nombre, porque se me fue el nombre completamente. Kingfisher, esa carta que no usa nadie, por favor, es un rework urgente. Después tenemos bastantes bichos, o sea, este tiene Garish, tiene Neo, ahí en Catfish y Clamshell son bastante troll, pero es un Axie de menos de 5 dólares. Tenemos más opciones, ustedes tienen Raven Tactics, Star Shuriken, Clear en los ojos, Double Toilk, o sea, tampoco es malo, es una cuestión de ir adaptándose e ir viendo, pero hay Axie, o sea, que me parecen que son buenísimos. Este tiene Garish y Bambú, capaz que una versión con doble Bambú no te viene mal, porque te da supervivencia, tenés un montón de hojas, si no conseguiste así con Papis, por ejemplo, puedes ponerle Bambú a todos y a la mierda, o sea, si vamos a pasar, o sea, si vamos a ese caso, podemos ver un montón de composición, o sea, composición de Leafy, los Axie empiezan en 5 dólares, tiene Bambú, Leafy y Shrimp. Si lo juegas sin Shrimp, puede llegar a salir más barato. Acá tenemos Bambú, Leafy, Nemo o Rancho en la cola. Y los Axie también, o sea, 5 dólares es más bajo, o sea, Flor, 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 te armás una compu por menos de 15 dólares. Buscando una buena compu también te puedes armar, porque ya vimos en el torneo de 15 dólares, de presupuesto, que tienen el video que lo subí hace un par de días, es los peores errores que no tenés que cometer, o que tenés que evitar, o una cosa así, lo pueden ir a ver. Yo armé una composición bastante buena con 15 dólares. ¿Es mejorable? Sí, es mejorable, pero podés arrancar a jugar con eso, ¿bien? Te podés armar un equipo. El problema, de nuevo, son los Champs. Y con esto hay que hacer algo. A mi gusto personal, que sean NFT, está bien, el problema es su utilidad, estaría bueno que si quieren agregar, si quieren mantener la quema de SLP directamente, que agarren y que vos gastes, no sé, 100 SLP para las Ronas raras, 1000 SLP para las épicas, y 10.000 para las místicas, por ejemplo, y que la puedas usar la season siguiente y que se recicle, ¿bien? Algo así, o sea, la propuesta da igual el número, o sea, da igual si es 100.000, 100.000, o 1, 2 y 3. Es agregar la utilidad a eso, es decir, me compré una runa la season pasada y no pasaron 15 días y la tuve que guardar abajo de la cama, la tuve que esconder donde no da el sol. Tipo, dale una utilidad, valorá las cosas de la gente, porque, o sea, las personas, al que juega el juego, al que no es un jugador competitivo, al que no está constantemente, prácticamente desiste, o sea, conozco mucha gente que vino y me dijo, yo desistí y yo no estoy jugando más la era mística, porque no tengo una runa gratis, porque no crafté lo que necesitaba y porque no voy a ir a pagar 40 dólares un Gloomy Dice. O sea, hoy está más barato, hoy es el día que más bajo está, junto con mañana, por una cuestión de que son los últimos dos días de season, e igualmente sigue habiendo runas arriba de 20 dólares. Para el jugador competitivo, es un riesgo que asume, en contraposición de quedar lo más alto posible en el ladder y tener un montón de composiciones para jugar. Para el jugador, más tirando a casual, o que intenta ser competitivo, pero no tiene una gran billetera, o no tiene una gran espalda, o no se puede permitir, porque quizás tiene una familia, porque quizás no le da, o sea, porque tiene una vida de más de Axie. Realmente, gastar 20, 30, 40 dólares en una runa más en Charms, o sea, si te armás una compo de Jinx, por ejemplo, o sea, en Charms cuánto gastás, porque acá vemos un Jellyfish a 8 dólares, pero no es uno, o sea, necesitas por lo menos 3, uno para cada Axie. O sea, ya literalmente te gastaste 24 dólares en Charms nomás. Bien, para mí esto, de cara a la próxima Season tiene que cambiar, sea dándole más utilidad, o sea, que quemás un poco de SLP, pero podés usar las cosas de la Season pasada, sea sacando el crafteo por SLP, y haciendo que esto sea un poco más asequible para todo el mundo, dando por lo menos un pequeño incentivo más. Para mí la runa gratis no estaba mal, no estaba para nada mal, por una cuestión de que le estás dando accesibilidad a la gente que tiene la menor cantidad de recursos para jugar. O sea, el que tiene una sola, además es una sola runa, o sea, ¿cuántas runas místicas hay? Hay, si no me equivoco, dos por cada clase, son nueve clases, o sea, hay 18, ¿no? Tipo, literalmente son 18 runas místicas, 20, son 20 runas místicas, o sea, porque hay dos neutrales. No te cuesta nada, o sea, al jugador competitivo no le cambia nada, baja el precio de las runas, es la típica de, no, sí, no den runas gratis porque van a subir el precio de las runas y yo voy a aprender a vender más caro. Vos estás vendiendo, y no hay nadie que esté comprando, porque a la persona que vos se la vendías, porque bueno, claimé gratis, la Season pasada me pasó eso, o sea, yo claimé gratis las stand, tuve la suerte de craftear en el Sanger, y fui y me compré un collect. Entonces yo ya tenía dos de tres, y dije, bueno, me compro un collect, hago el esfuerzo, me lo compro, y no me molesta tanto. Ahora, si tengo que ir a comprar Endless, collect, y las stand, son 20 del Endless, 28 del collect, y 25 de las stand, hoy, porque hace dos o tres días estaban arriba de 50 dólares. ¿Bien? Así que gente, espero que les haya gustado el video, díganme ustedes qué opinan en los comentarios, déjenme su like, suscríbanse, activan la campanita, y obviamente estos videos son sobre todo para fomentar el debate de forma sana, no de putear, no de generar odio, no de incentivar que la gente empiece a prender fuego todo, ¿bien? Es simplemente dando mi opinión, y también dando quizás alguna que otra propuesta. Yo soy Sarraf, y nos vemos en los próximos días. ¡Suscríbete al canal! Gracias.